Esto es el telesketch, la primera tablet de la historia. O eso nos hicieron creer porque yo creo que nos engañaron a todos. Funcionaba girando estas ruletitas. Mira, ¿ves? Para abajo, para arriba. ¿En diagonal cómo se hacía? Pues girando las dos. Y se hacía en diagonal, ¿ves? ¿Has visto qué línea más recta? ¡Qué rectitud! Esto era magia, era pura magia. Madre mía, Picasso, Picasso me río de ti. ¿Qué es como se borraba el dibujo? Lo dabas la vuelta y... ¡Vualá! Yo cuando era pequeño, para ver cómo se borraba, siempre hacía esto. En el anuncio salía un niño dibujando un árbol, un edificio, un perro y qué bonito. Pero cuando te llegaba a casa, no era tan fácil, ¿eh? Voy a dibujar un edificio. Vais a flipar, a flipar. Dos gardenias para ti. Ya está. Mira qué edificio. Vale, es que era muy difícil. Que diréis, menuda mierda de juguete. Pues lo teníamos todo el mundo. Tinta. Eso. ¡Gracias!